hola sí buenas noches eric roberto qué tal caballero cómo se encuentra aquí todo bien tranquilamente le hablamos acá de la alcaldía de la colonia mi nombre es mauricio hernández no sé si usted me conoce bueno bueno yo me yo me dedico a la vigilancia con la policía de la alcaldía y básicamente en el campo tenemos acá varios reportes de su casa eric roberto no sé si usted sabe por qué la verdad que no caballero mire mucha gente que vive cerca de usted se queja bastante por las plantas que usted tiene afuera de la casa la gente dice que las plantas obstruyen el paso y que mucha gente usted las cuida demasiado y que eso es incómodo para su vecino entonces no sé la mira vaya permítame como usted sabe las denuncias en varias ocasiones tenemos acá seis denuncias anónimas caballero eric entonces queremos saber de qué manera podemos llegar a una solución con esas plantas que usted tiene pues ya le estamos reportando caballero dígame cuál es el objetivo de tener las plantas afuera de su casa que no conoce usted que ese no es propiedad suya y yo entiendo tenemos tomas de dron de su propiedad si tomas de dron aquí es la vía pública caballero aquí nadie tiene que autorizar tiene que ser pero dígame caballero eric qué es lo que tienen esas plantas en especial disculpe no me interrumpa por favor que es lo que tienen esas plantas de especial pues mire yo quiero embellecer la colonia no caballero eso no se va a poder no se va a poder no se va a poder hemos visto gente que mire los vecinos han hecho hasta reportes diciendo que la van a cortar no puede ser porque se la van a pagar caballero uno de los reportes anónimos que tenemos dice que usted cultiva plantas estupefacientes es cierto eso eric no es mentira es mentira las plantas son decorativas aquí dicen que tienen simbologías de gorros de gente que escucha reggae es cierto eso eric tal vez tienen una figura como de triángulo pero es porque es iluminati usted acaso no para nada caballero pero son plantas decorativas y la verdad yo no sabía que mire caballero eric las plantas decorativas del dólar city de plástico para qué tiene usted seres vivientes afuera de su casa digan qué soluciones podemos dar eric dígame eso le pregunto porque para qué andan haciendo tomas de dron aquí hay tomas de dron específicas de su casa usted a horas que no debería ni de salir haciendo cosas con las plantas que las los vecinos hasta dudan de usted y a veces llevo hasta las 11 de la noche ya ve a esa hora usted no puede estar cuidando plantas eric a esa hora usted no puede estar no me interrumpa por favor no me haga explotar a esa hora 11 de la noche usted no ha leído la normativa de la comunidad de donde usted vive san miguel de 10 y media en en adelante usted no puede estar cuidando plantas imposible la policía no me ha dicho nada a mí caballero se le está llamando para informarle que acaso usted es sordo disculpe caballero pero 10 y media de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana usted no puede estar tocando plantas ni manoseando plantas en su comunidad entiendo tengo acá otro reporte caballero caballero yo le estoy llamando porque yo quiero arreglar con usted y no sé no me vaya a colgar porque le va a salir peor la cosa pero pero en la comunidad tiene que haber algo escrito permítame 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 caballero no me no me interrumpa por favor no se me exalte porque si no le vamos a poner un reporte acá que usted padece de problemas psiquiátricos permítame qué podemos hacer va mira aquí tengo otro yo le estoy leyendo los 6 reportes que tiene ya le leí 3 verdad acá tengo un reporte que usted sale en paños menores a regar las plantas es cierto eso eric que sale sin ropa es cierto es sin camisa ok está usted está mintiendo contra la ley le voy a decir algo si usted sabe uno a veces en la casa puede andar en paños menores y uno y usted vive usted vive en la calle usted vive en la calle no 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 en la calle no caballero pero igual mi casa como es de esquina yo puedo salir a la hora si oígame eric roberto escúcheme eric roberto usted sabe que donde usted vive hay niños y usted tiene hijos pues si y a usted le gustaría que sus hijos vieran a un hombre sin ropa afuera de la calle regando las plantas no pues supuesto que no entonces lo han visto desnudo caballero eric lo han visto desnudo no desnudo pero tal vez en paños menores pero no me han venido a informar nada describa paños menores describa paños menores caballero puedo salir en traje de baño si quiero pero es a esas horas de la noche a que horas a que horas bueno normalmente salgo a las 10 de la noche ese es el problema ahí está el problema de 9 de la noche en adelante no puede haber gente sin ropa en la calle si usted saliera antes tal vez a mi no me ha dicho ninguna ley que me prohíbe eso caballero la va permítame el informe mire caballero yo no quiero problemas con la policía no caballero ya los tiene ya los tiene eric desde ya le digo que esta llamada está siendo grabada porque nosotros estamos evaluando los informes de la gente que muchos dicen que usted es un psicópata la gente tiene miedo dice que usted ve a las plantas con otros ojos por eso usted sale sin ropa por eso sale a altas horas de la noche a cuidarla porque dicen que usted tiene relaciones con las plantas que tan cierto es eso eric pues no tengo relaciones con las plantas pero me identifico no le estoy gritando caballero disculpe pero permítame anotar permítame anotar caballero es esquizofrénico permítame no caballero sabía que dígame dígame no esté anotando eso por favor ok permítame lo voy a borrar y voy a poner se rehúsa a la acusación de la ley claramente como voy como yo voy a obtener su número eric roberto y voy a conocer las denuncias de la gente creo que usted que está hablando con un pelagato pero esta gente a mí esta gente no me ha venido a decir nada no me han prohibido a mí salir a las 10 de la noche en ropa interior puedo salir ya lo está acaba de confesar que sale de noche en ropa interior claro que sí pero a nadie le importa que acaso usted hace fotosíntesis con las plantas acaso no claro que no caballero tiene relaciones con las plantas usted acaso me identifico con las plantas y por qué es acaso usted verde alto te ayudo aquí tengo un reporte aquí tengo una fotografía una fotografía que se le ve a usted besando una planta tengo reportes que usted le canta canciones a las plantas usted sabe que nosotros tenemos vecinos que pasan 10, 11 de la noche pendientes de la vida ajena tal vez yo pueda haber estado oliendo una hoja caballero peligroso, peligroso, peligroso a usted le gustaría que sus vecinos usted ver vecinos besando hojas que es eso pues eso no tiene nada de malo caballero mire tengo otro reporte aquí tengo otro reporte el drone ahí anda por si acaso lo quiere ir a ver por ahí anda el drone vaya a ver ¿quién ha autorizado eso? eso es de parte de la alcaldía la nueva seguridad que ha proporcionado el gobierno salga a ver el drone a ver si anda por ahí solo por eso ya no estoy votando por huir salgado pero escúcheme escúcheme caballero póngase ropa no vaya a salir sin ropa por favor ahorita ando en boxe caballero pero no me impide nada yo puedo salir como yo no puede salir así caballero no puede salir así a esta hora a esta hora no hay niños en la calle caballero así que no pueden obligar los niños son libres de salir que no escuche usted la palabra de Dios que dice que el cielo es de los niños y de los polos escúcheme escúcheme señor escúcheme señor Eric escúcheme tengo el último reporte que es el más fuerte y es la razón del por qué yo le estoy llamando usted hace brujería brujería aquí tengo un reporte de una de sus vecinas que dice que usted con esas plantas hace amarres y brujería a sus vecinos que por eso la muchacha que vive enfrente de usted solo pasa con tos y con un gran zoco caballero eso no es problema mío usted en ningún momento mire yo cuido mis plantas porque yo me identifico con ellas usted no es una planta caballero usted no es una planta besa las plantas sale sin ropa ¿qué voy a pensar yo? se va a pisar un árbol pero caballero y si y si y si pisa árboles pisa niños poco se da cuenta en el problema que se puede meter ¿verdad? sí yo comprendo caballero o sea que usted es planta sexual planta sexual se excita en ningún momento caballero yo no me puedo estar metiendo con con niños con animales con plantas ok escúcheme escúcheme Eric escúcheme ¿qué canción le ha cantado usted a las plantas? tengo hasta reportes aquí de la canción que usted les canta es la mentira caballero ¿no le canta usted a las plantas? no 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 ya eso es es un reporte demasiado ridículo diría yo porque disculpe por la palabra sí claro ya me faltó el respeto ahorita lo anoto permítame desde ya le digo caballero esta llamada está siendo grabada por su seguridad y yo creería que nosotros ahorita mismo vamos de camino a su casa a cortarle todas esas plantas para que todos los problemas de los vecinos se acaben en este momento no puede ser tiene que haber alguna manera de arreglar la situación caballero ok ¿cuánto está dispuesto usted a pagar porque esto no sucede yo guarde silencio? ¿acaso usted me está extorsionando? no caballero este es un trato entre usted y yo dígame no puedo caballero lo siento caballero exhibicionista así es y con qué lo va a grabar con las plantas dígame pues si pero yo trabajo aquí usted cree que le van a hacer caso de ese reporte a un loco enfermo de las plantas psicópata brujo que no va a votar por Will Salgado dígame tampoco entonces tienen que haber pruebas suficientes 500 dólares DM va 500 dólares DM Eric y yo no le corto las plantas ok entonces ahorita usted conoce usted conoce usted conoce a Alex Ayala escúcheme no me interrumpa por favor no me interrumpa por favor que a plantazos lo voy a agarrar escúcheme usted conoce a Alex Ayala sí él es amigo suyo sí es mi hermano su hermano esta es una broma telefónica de parte de su hermano oiga no puede ser algún mensaje que le quiera dejar a la gente que lo estamos escuchando aquí en YouTube no pues no le quería faltar el respeto pero usted conoce usted conoce a Jake el YouTuber sí ah pues él le habla amigo buenas noches ya me la había creído se lo juro ya me tira mi perro topalo no puede órale mi amor ahí estamos ahí estamos uh uh maje llegamos al límite maje al límite loco disculpa todo あり